Mi nombre es José Arleyo Solarte, soy beneficiario del proyecto de las 84 viviendas en el sector rural de la Unión Nariño. Actualmente se revivió el proyecto y estoy muy agradecido con la administración porque ya llevamos mucho tiempo aspirando a tener nuestras casas y parece que sí se va a dar. Este proyecto comenzó desde el 2009, todo este tiempo hemos estado esperando en reuniones, no se concretaba nada, la primera empresa que lo iba a ejecutar se esfumó, se perdió, no sabemos nada de ello. Pero actualmente se revivió el proyecto, por eso teníamos nuestras esperanzas, ahorita ya se va a concretar, por eso estamos muy agradecidos con la administración. Y ya conocemos los ingenieros, hoy día sábado 22 de septiembre se hizo la socialización del proyecto, ya nos enteramos todo lo concerniente para el desarrollo de este mismo y estamos seguros de que sí se va a llevar a cabo la construcción de nuestras viviendas. Muchas gracias.